Aquí tengo más datos de nuestra filosofía Risa Reír, innovar Seguir hasta conseguir y amar Risa Ya les hablamos de reír, ahora les vamos a hablar de innovar Innovar Para sobresalir siempre hay que marcar la diferencia No todo está inventado y más aún, no todos los caminos están transitados Siempre 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 vas a dejar huellas si logras conseguir tus objetivos de forma creativa Es cierto que innovar es arriesgar, pero el mayor de los riesgos es nunca crear El miedo es el peor enemigo de la creatividad Miedo al que dirán Miedo al fracaso El miedo te paraliza, no lo permitas Enfréntalo con creatividad Pero ¿Cómo puedo innovar si tengo que hacer cosas que no me gustan? Por ejemplo, a ninguno de los dos nos gusta lavar después de comer ¿Qué hacemos? Ya va, suscríbanse Jugamos, le ponemos puntos a cada cosa Las ollas valen 7 puntos Los platos grandes 5 puntos Los pequeños 4 puntos Los vasos y tazas 3 puntos Y cada cubierto 1 punto Al final del día, el que logró más puntos de los dos gana y no lava el día siguiente Por cierto, mañana te toca lavar ¿Yo lo pedí? No ¿No? Nada de menos De esta forma estamos jugando, nos divertimos y recibimos recompensa por algo que no nos gusta Y alimentamos la relación de una forma creativa Llegar a un punto donde vamos a querer lavar más para no tener que lavar al día siguiente Mañana que me toca a mí, comemos afuera No, porque si se acumula, mañana igual te toca También podemos involucrar nuestra pasión en todo aquello que no es de tu agrado Por ejemplo, si tu pasión es la música y lavar no es lo tuyo Podrías crear sonidos mientras lavas Como ven, en esta oportunidad fue con nuestra relación Pero esto lo puedes aplicar en el trabajo, en la familia, con tus amigos, en las cosas cotidianas Por ejemplo, en el deporte, como en la película Karate Kid Cuando Mr. Miyagi le decía a Daniel-san cómo entrenar Puliendo, enserando Y si no sabes de lo que estamos hablando, ve a ver la película Karate Kid Lo hizo de una forma creativa Puliendo, enserando Puliendo, enserando Puliendo Al innovar damos vida a un mundo de oportunidades Hay éxito donde hay risa Risa se aplica para todo Suscríbete y déjanos tus comentarios Suscríbete, dale like, comenta, suscríbete Dale like, comenta, suscríbete Dale like, comenta Suscríbete, dale like y comenta